Es el single bell, es el single bell, es el single bell Grupo nos marca Jingle bell, jingle bell, es el sonido de esta canción Con las campanas de la navidad, es el momento de festejar Jingle bell, jingle bell, jingle bell, viajen al viento, al corazón Todos bailando el tiempo de amor, es la navidad Siempre unido, celebremos, hay que disfrutar Las campanas, festejemos, que ya llegó la navidad Sienta y sus ruedas, que extraña por llegar, vibramos de emoción Ven, comparte una sonrisa, es el single bell bell Grupo nos marca Jingle bell, jingle bell, jingle bell, viajen al viento, al corazón Todos bailando el tiempo de amor, es la navidad Siempre unido, celebremos, hay que disfrutar Las campanas, festejemos, que ya llegó la navidad Sienta y sus ruedas, que extraña por llegar, vibramos de emoción Ven, comparte una sonrisa, es el jingle bell Es el jingle bell, es el jingle bell Es el jingle bell bell Si unido, celebremos, hay que disfrutar Las campanas, festejemos, que ya llegó la navidad Sienta y sus ruedas, que extraña por llegar, vibramos de emoción Ven, comparte una sonrisa, es el jingle bell Es el jingle bell, es el jingle bell Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo